Este tema, dedicado especialmente para los Viraldas Sa, 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 moviendo el respito, sa, 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 moviendo el culito y sa, sa, sa Y tumba, tumba, tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando, con ese cuerpito te esta delirando Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Girando, girando con ese cuerpito que está delirando Yo tengo una culevítica, iba por una varítica Yo tengo una culevítica, iba por una varítica A ella le decía que es cítico y ella que no tico, me conté es tótico A ella le decía que es cítico y ella que no tico, me conté es tótico Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito Y sa, 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 un sexy bonito Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito Y sa, 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 un sexy bonito Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culevítica Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culevítica Gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebrítica Yo tengo una culebrítica, iba por una barítica A ella le decía que es cítico y ella que no tico, me conté esótico A ella le decía que es cítico y ella que no tico, me conté esótico Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito y sa, sa, sa Y tumba, tumba, tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo, pa' un lado, pa' el otro, pa' atrás, pa' delante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Girando, girando con ese cuerpito que está delirando Yo tengo una culebrítica, iba por una barítica Yo tengo una culebrítica, iba por una barítica A ella le decía que es cítico y ella que no tico, me conté esótico Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito Y sa, 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 muy sexy bonito Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito Y sa, 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 muy sexy bonito Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica Ay, gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebrítica Y tira, tira, tira tu cuerpo como si fuera una culebrítica Yo tengo una culebrítica, iba por una barítica Yo tengo una culebrítica, iba por una barítica Ella le decía que es cítico y ella que no tico, me conté esótico Ella le decía que es cítico y ella que no tico, me conté esótico Eso fue Una culebrítica Dos, cinco DJ Vampiro DJ Vampiro ¡Vamos! Gracias por ver el video